¡Seguete un arresto a los coales! ¡Seguete un arresto a los coales! ¡Police! ¡La policía es aquí! ¡Police! 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 Eh écoutes-nous , écoutes-nous de里aron ! C'est quoi ça ? On recule've ! Hay wir y a des vo vibration . Hay que recule ! Hay qu'on recule ! Hay qu'on recule ! Hay qu'on recule ! OK M. le policier. On fait pas de menaces ! On recule ! Ah ah ok ok c'est pas de menaces ! Ah oui non c'est vrai, c'est très doux comment vous faites. Ah WITHINage On recule ! En nombre de doctores! En nombre de doctores! ¿Qué haces, ya? Gracias. Calme-toy, ¡tabarca! Que desestis policías, ¿la? ¡Ah, no! ¡J'ai t'es demandé d'octubre! ¡J'ai t'es demandé d'octubre! ¿Vos allez faire un nouvel soir, hein? ¿Eres-tu content? La democracia, la UCAM, ¿es por eso que nos enseñan? ¡Protégen! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!